Funciones racionales La función racional es aquella que tiene que ir en el denominador y las fáciles son cuando tiene x el denominador de primer grado solo x, no tiene x cuadrado ni cosas raras por ejemplo, si yo tengo la integral de 1 partido de x más 3 diferencial de x que funciona al derivarla da 1 partido de lo que sea el logaritmo neperiano ahora a ver si somos capaces de automatizar esto integral de 1 partido de x menos 3 diferencial de x que tengo que meter y que tengo que sacar para poder hacer esta integral necesito el 2 necesito el 2 que es la deriva de lo de abajo aquí dentro y necesito el 1 medio fuera para que sea lo mismo 1 medio por 2 es 1 otra manera de verlo yo me doy aquí un medio y aquí un 2 para tener aquí un medio de 1 partido de zurullo por la derivada del zurullo el zurullo es 2x menos 3 la derivada del 2x menos 3 es 2 y una vez que tengo esto puedo poner 1 medio por el logaritmo neperiano del zurullo en valor absoluto esa es la idea si os fijáis, si yo derivo esto vais a ver el 1 medio lo que pasa con él para que sirve meter el menos 1 medio el 1 medio ese si yo derivo esto esto es 1 medio por la derivada de esto que es 1 partido de 2x menos 3 por la derivada de 2x menos 3 que es 2 fijaros que se simplifique y queda 1 partido de 2x menos 3 ¿vale? pero lo del número tiene que ser automático realmente es un cambio de variable pero no vas a pensar en un cambio de variable cada vez que lo tienes que hacer porque te vas a morir me espero un poquito ok ahora me picturesó Necesito 2 2 3 3 10 ¿Ya? 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 Ahora. Cuando os encontré algo como esto. Lo primero que hay que hacer es dividir. ¿Vale? ¿Vale? Entonces esto era cociente. 3 más recto. Voy a poner menos. Partido divisor. ¿Qué? ¿Vale? 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 Bueno, y esta integral la separo en dos Sería por un lado la integral de 3 menos la integral de 5 partido de x más 3 La integral de 3 es 3x 3 sale fuera y la integral de 1 es x Y aquí saco el 5 Y esto es logaritmo neperiano El logaritmo neperiano siempre se pone valor absoluto Porque como no se puede hacer logaritmo neperiano de números negativos Una cosita y ahora viene